Kim bara, kim bara, kim bara, kim bam bam, bam bam, vamos a darle Kim bara, kim bara, kim bara, kim bam bam, bam bam, vamos a darle Pa' ella todo gratis loco, no me... Con petacetas en la casa, oye guaco, vamos a darle, yeah Loca, loca, y se pone fía su mira cuando me toca Se aloca y se nota, nota Son sus besos de esa puta que colocan Se toca y me besa Rompe mis pedazos, mi cabeza Se quiere hacer la tonta con esa cara traviesa La quiero un pa' pa' poder encajar las piezas Me sabe más que el último trago y cerveza Mami, mami, esto es por ti No quiero grabar, mi que está pa' mí, lo sé Mami, y yo pa' ti Estoy haciendo caso pa' volar de aquí Y es que mami, mami, esto es por ti No quiero grabar, mi que está pa' mí, lo sé Mami, y yo pa' ti Estoy haciendo caso pa' volar de aquí Quién para, quién para, quién pa' quién Bam, 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 vamos a darle Quién para, quién para, quién pa' quién Bam, 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 vamos a darle Pa' ella todo gratis, loco no me pesa Otra piba mesa, pa' poco, me tiene presa No sé comer coco y a mí no me estresa Quiere que se lo haga arriba y encima de la mesa Y esa loca, modo salvaje, comiendo fresa Me gusta verla de rodillas y mi ombligo reza Mami sin prisa que esto acaba de empezar Y tal como vamos no creo que haya final de que bam bam Y vamos a darle y darte arte Verte de nuda como frente mía arde y no tarde Voy pidiendo al cielo que no falte Voy abriendo un close así que salte Solo me tira Alfonso, me quiere ver pa' un chance Vamos despacito que la cosa no se gaste Que le hablen bonito que a ella no le van los gastes Con esos ojitos de color me llena el garden Mami, mami, esto es por ti No quiero Grammy que está pa' mí, lo sé Mami, y yo pa' ti Estoy haciendo cash pa' volar de aquí Y es que mami, mami, esto es por ti No quiero Grammy que está pa' mí, lo sé Mami, y yo pa' ti Estoy haciendo cash pa' volar de aquí Un par de maquicera Hacerle una película a esa fiera Me gusta toda tu manera Viendo la Netflix con toda tu manera ¡Viva las 32! ¡Viva! ¡Viva las 32! ¡Viva os 38! ¡Viva la Gracias por ver el video.